José Santiago Arellano de Explora con ICIT, el nuevo director. ¿Cuáles son las... Sí, pacientemente, no electo, designado. Me parece muy bien. ¿Cuáles son esas estrategias nuevas, esas fuerzas que va a emplear para impulsar esta gran organización que trabaja en todo Chile? ¿Cuántos diferentes departamentos tiene Chile en los que trabajan ustedes? Bueno, tenemos presencia en 15 regiones, incluyendo la metropolitana, y con un centralismo que es el programa nacional que se diseña desde Santiago, pero no solo con gente de nivel central, sino que participan coordinadores de las distintas regiones, más un consejo asesor que tenemos para todos los efectos de nuestro lineamiento general. Pero tenemos presencia en todas las regiones, y en todas las regiones el trabajo lo realizamos al amparo asociado, más bien más que al amparo asociado con las universidades, con las principales universidades de cada una de esas regiones. O sea, en Alica, Iquique, Antofagasta, bueno, y ahí hacia el sur, y todo el territorio nacional lo cubrimos en asociación con las universidades, en las cuales tenemos convenios firmados entre el presidente, la presidenta de Conicite en este caso, y los rectores de las universidades, y se ejecuta básicamente a través de las vicerrectorías, pero con tiempo de algún académico que dedica buena parte de eso, por nada, apoyar este trabajo tan importante que viene realizando Explora desde hace 13 años. ¿Y cuál es el fin principal de Explora? Bueno, esto surge desde Conicite, Conicite el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿En Chile? En Chile, sí. Y cuyo mandato, Explora, se ocupa de dar divulgación, difusión, ahora aquí se habla de apropiación o adecuación, dependiendo de los temas que han evolucionado con los años y con la investigación, divulgación y valoración de la ciencia y la tecnología, y creo que en el futuro muy cercano incorporaremos el concepto, la dimensión, el contenido y políticas que tienen que ver con innovación. Entonces, básicamente nuestro mandato es ser, está centrado en divulgación y valoración de la ciencia y la tecnología a nivel nacional, en un esquema básicamente de educación no formal, en el segmento tal vez donde más iniciativas tenemos que desarrollar, si bien algunos de los programas y de los proyectos que impulsamos también impactan transversalmente a toda la sociedad. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes, felicitaciones a la red POP por lo que está haciendo, creemos que es un gran servicio a todas las organizaciones, museos, interactivos, centros de investigación que están en este ámbito de la educación, de la valoración, de la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, y felicitamos lo que está haciendo la red POP y el apoyo que nos significa a todos los que estamos en esta temática. Muchas gracias. A ti Alejandra, muchas gracias.